y como ustedes lo ven en la descripción del vídeo en esta ocasión dibujamos a homero simpson bueno vamos a dibujar o estamos dibujando a homero simpson les digo básicamente homero simpson no tiene mucha mucha ciencia en hacer para para dibujar lobo así que entonces por eso fue que decidí hacer algo más elaborado miren ahorita básicamente ya tengo ahí mi bosquejo rápido de hecho con pura línea activa en donde bueno a partir de puras figuras geométricas rápidas logré la postura de lo que yo quería que es lo que vamos a hacer con este homero simpson lo vamos a transformar en un guerrero jaguar que va a ser completamente al estilo ustedes que creen que es azteca obviamente entonces bien amigos pues ya terminé hacer todo el dibujo me llevo un buen rato en trazarlo en corregir y cosas así porque no unir esa cultura gringa con un poquito del lado que es la mesamérica con lo mexicano y bueno pues aquí lo tenemos no vemos un guerrero jaguar su pirámide y diferentes cosas que bueno finalmente bueno esas son las cosas que luego saco de mi mente aunque lo voy a colorear con los lápices acuarelables entonces bueno vamos a darle duro y tupido con este que es homero simpson y como les decía ustedes ya saben que con lo que son los lápices acuarelables no es necesario que yo llene de un color tan tan en base este y tan intensamente lo que voy a dibujar ya que lo que voy a colorear mejor dicho ya que estos colores acuarelables como su nombre dice los vamos a convertir en acuarelas entonces en un ratito yo nada más le voy a dar una pasada de color rápida y en un rato cuando yo termine de darle todo el color le voy a pasar con un pincel y voy a empezar a diluir estos colores y básicamente lo que voy a hacer es convertirlos en acuarela y recuerden que sugerencia que siempre les doy es que empiecen de los colores más claros hacia los más oscuros eso es algo que siempre siempre bueno les digo porque me preguntan por qué eso lo que pasa es que es más fácil corregir colores claros que colores oscuros y bueno amigos pues vamos a seguirle yo voy a acelerar la cámara ya que si va a ser un trabajo arduo tardado y nos va a gastar un buen ratito entonces yo voy a hacer esto ok vamos a darle y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!